Este es un taller que aspira a ser un taller inicial, que después se pueda continuar con otras actividades y ya con aplicación plena de lo que establece la ley Micaela. En este taller se retoman contenidos que están planificados para la ley Micaela, que tienen que ver con la sensibilización y con el análisis inicial de lo que es perspectiva de género, cuestiones de género, formación en género. En este sentido, nuestros no docentes de la Facultad de Ciencias Exactas han propuesto un plan de trabajo para esta ocasión con una explicación de lo que es la ley Micaela, presentación del protocolo para situaciones de violencia de género y o discriminación en nuestra universidad y las reglamentaciones vigentes que tenemos en relación a todo lo que es violencia de género. Profesora, y estas temáticas, ¿qué impacto están teniendo en el personal de la universidad que ya se está incorporando a esta temática como parte, digamos, ya de las capacitaciones que necesitamos como trabajadores universitarios? Actualmente desde el área estamos elaborando un proyecto presentar a Secretaría Académica General de la Universidad para ya la aplicación plena de ley Micaela a partir del año que viene a todos los claustros docentes, no docentes, becarios, autoridades, es decir, tal lo que está fijado por la resolución de consejo superior que establece lo que es la ley Micaela para la Universidad Nacional de Río Cuarto. Lamentablemente las circunstancias producto de la pandemia y obviamente todo lo que correspondió a ASPO y DISPO han dificultado mucho toda esta actividad, pero tenemos plena confianza que el año que viene la vamos a poder inaugurar para todos los claustros. Lamentablemente las circunstancias.